En el momento de que nos ayuden a la gente, vamos a votar por el internet. El mes de junio es el mes de junio. Y vamos a votar por el poste. El mes de junio es el mes de junio. www.yepco.org.me Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.